Hay otro elemento que es importante, y es que a partir de hoy se van a producir un grupo, dale un momentico atrás por favor, se van a producir un grupo de mesas redondas que van a ser en este orden. Mañana vamos a ver el tema ingreso, empleo y precio, que eso es un tema directo con la población y va a estar la presencia de la Ministra de Trabajo y la Ministra de Finanza. El lunes 14 va a haber una intervención sobre la actividad bancaria por la Ministra Presidenta del Banco y el Vicepresidente primero de esa organización, y ahí está previsto algo sobre la inversión extranjera, porque en la inversión extranjera también tenemos que darle información, que todo depende de cómo se comporte lo del banco, y si no alcanzarían las dos horas para el banco, entonces daríamos otro espacio posterior para la inversión extranjera. El día 15 de diciembre estaremos explicando aquí los efectos sobre el sistema empresarial y la actividad del comercio interior, que también es directo con la población, y el 18 de diciembre se estará dando información sobre el presupuesto del 2021 en ambiente de ordenamiento, es decir, de evaluado. Aquí tengo que decir también que antes de esta fecha, el 18 de diciembre, una información siempre da al Ministerio de Finanzas y al Ministerio de Economía sobre el plan y el presupuesto del año que viene.